Bueno, en Guatemala el agua, recurso natural prioritario, abundante, pero mal cuidado. Algo que preocupa a nuestro analista de opinión, Alberto de Aragón, quien además le pone cifras a ese tema. Adelante. En este mismo espacio, en cuatro oportunidades, hemos hecho referencia al problema del agua. Ahora, enfatizamos nuestra posición privilegiada de 38 cuencas hidrográficas y una red de 27.000 kilómetros lineales para una correntía anual de 93.000 millones de metros cúbicos anuales en Guatemala. Nos llamó la atención que en total de los cuerpos de agua ocupan una superficie de 112.000 kilómetros cuadrados, pero que el 90% está contaminada. Se prevé una crisis para escasez, tanto para el consumo como para el riego, por la disminución de los caudales de los ocho ríos principales. En unos bajará a sus niveles mínimos del 34%, o sea, en el límite de su nivel ecológico, y en otros alrededor de una quinta parte. Para que se dé este problema, se conjugan dos aspectos, falta de control de los recursos hídricos y la disminución de las precipitaciones. Reiteramos también la falta de una ley que nos obligara a un trato amable con este recurso, por lo que hay alta contaminación, escasez y agotamiento. Los pozos pierden seis metros en el nivel del manto friático cada año y su recarga va siendo más difícil por los cambios de uso del suelo, la tala de árboles y todo tipo de construcciones. Estos pozos generan el 45% del abastecimiento a nivel nacional. Una de las áreas más afectadas será el corredor seco con el nororiente del país, cuyas causales son precisamente el daño humano, la desforestación y mal uso del suelo. Cada guatemalteco dispone de 7.000 metros cúbicos de agua al año, más que suficiente para nuestra supervivencia, pero en la mayoría de los casos este recurso no es potable. En el mantenimiento de la calidad y el ahorro debería estar nuestra preocupación. Amigos, en nuestras entregas anteriores hablamos de una situación alarmante. Ahora estamos alertando de una posible emergencia. Ojalá que no se dé. Soy Alberto Aragón, agradeciendo su hospitalidad una vez más. Nos vemos el próximo lunes, primero Dios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.